Y bien, en el aire de la radio, como cada día, tenemos la posibilidad hoy de estar charlando con uno de nuestros grandes actores. Claro que sí que este próximo sábado se presenta junto a Alberto Martín, aquí en la ciudad de La Plata, en el emblemático Teatro La Nona, 47 esquina 3. Germán, te mando un abrazo grande, Miguel Arena, de FM Play, de 97.5. Contanos, ¿cómo es eso de 18 años en cartel? Tanto tiempo que vienen trabajando con la obra. Danos un poquito, un panorama de eso. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sí, sí, estuvimos hace un poco tiempo en La Nona con la comedia y, bueno, la verdad que la aceptación fue impresionante. Este, tuvo que ver también con la inauguración de la temporada de La Nona y, bueno, eso dio para que repitiésemos la función, que lo haremos, como vos decís, este sábado. Este, no, los 18 años no. Los 18 años son de la comedia, no de nosotros. Nosotros estamos haciendo, recién este año empezamos con la gira. Es un, ya, bueno, en realidad es un clásico del teatro nacional. Se ha hecho muchísimo y con muchísimos colegas y en diferentes países. Por supuesto, por supuesto que uno siempre trata de actualizarla, ¿no? De adornarla porque, bueno, el teatro es eso, ¿no? Es verdad, es vigencia, es identificación. Y, además, bueno, adaptada también a nuestra edad, ¿no? Es un momento que estamos viviendo, que es un momento muy especial, ¿no? Es una edad muy especial. Bueno, te sigo, seguimos charlando. Bien, bárbaro. Y ahora sí, ahora no te quiero tomar mucho tiempo y te pregunto, realmente, ¿qué va a ver, qué va a disfrutar la gente de esta obra, del libro de Daniel Dátola y con la dirección de Diego Pérez? Allí, ustedes dos, en el escenario y, como nunca, respondiendo, ¿por qué será que las queremos tanto? Bueno, como te decía, el tema de la identificación, ¿no? O sea, son dos amigos que se encuentran, uno lo cita al otro porque tiene que comunicarle algo que, bueno, lo vamos a saber en el final de la comedia. Y, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con dos amigos que van contándose las peripecias de lo que son relaciones maritales, así de tantos años, con su más y con su menos. Y, bueno, es muy gracioso porque, si bien pareciera que es una crítica a la mujer, no lo es en absoluto, al contrario, pone de manifiesto las debilidades nuestras, ¿no? Y sí, pone un poco al descubierto los manejos femeninos que son realmente muy especiales y muy graciosos, ¿no? Por último, una alegría enorme haber podido tener esta charla contigo, Germán Krauss, uno de nuestros grandes actores. Qué lindo que se jueguen por la Plaza de la Plata, de la Ciudad de la Plata, de venir, de traer sus espectáculos, sus trabajos, de tenerlos mucho más cerca, sin duda. Así que, gracias por la entrevista, gracias por la nota. Mi nombre es Miguel Arena, de FM Play, de 97.5, y te dejo el micrófono para que vos, en lo personal, los invites y le puedas decir a la gente ¿Qué vamos a disfrutar este sábado en el maravilloso Teatro Lanona? De mi parte, te mando un abrazo muy grande. Bueno, bueno, gracias a vos por acompañarnos. Como te dije al principio, Miguel, te esperamos el sábado para pasarla bien, para divertirnos. Fundamentalmente es eso. Nos divertimos todo el público y nosotros también. Es una obra bastante permisiva, en el sentido de que, sí, si bien, por supuesto, uno respeta, como siempre teatralmente, centralmente lo que se llama la cuarta pared, ¿no? Que es la supuesta pared que hay entre el escenario y el público. Pero, bueno, nos permitimos un poco jugar con el público y el público responde. Responde porque, por lo que te decía hace un rato, ¿no? Por la identificación. O sea, las cosas que narran estos dos amigos le están pasando también a la pareja que está sentada en la butaca. Entonces, por ahí hasta anticipan algún bocadillo, ¿no? Y jugamos. Sobre todo Alberto, que tiene mucho ese manejo más que yo con la impronta, ¿no? Así que eso es lo que van a ver. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos porque eso es lo que sucede y esa es la misión. Y, por suerte, se cumple inexorablemente en todos los teatros donde estamos. Por suerte. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Germán Krauss, que se presenta junto a Alberto Martín, ahora, este sábado, 21 horas, en el hermosísimo Teatro La Nona, 47, esquina 3. Vamos que tenemos que ir todos. Lo vamos a pasar bárbaro.